Bueno, continuamos esta mañana con un pequeño cambio de programa. Ahora mismo teníamos que tener con nosotros a David Ferreira, que no ha podido asistir, y en representación, en trayéndonos su comunicación, tenemos a Miguel Rodríguez. Me he ido con un portugués, con el castellano Rodríguez, con un con S y no con Z. Y en este capítulo va a asistirnos el director que creo que ha hecho aquí. Miguel tiene también el Centro de Cultura Norte de Portugal, como uno de sus directores técnicos. Tiene larga experiencia dentro del mundo también de patrimonio, con una licenciatura en Oporto y un máster en gestión en arqueología. Todo lo que vamos a ver a lo largo de esta mañana van a ser esos conceptos, esos parámetros, esas concretizaciones que tenemos del patrimonio cultural en esta gestión transmonterizada que íbamos viendo, en este caso del grado de la raía portugués, de lo que se está haciendo allí y luego podremos comparar con otras experiencias que hemos visto a lo largo de estas jornadas en el edad de España. Gracias. 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 Paisaje. 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 tiene la virtud de la profundidad específica, pero corre el riesgo de introducir una gran amplitud en el plano operativo. Si aceptamos que la paisaje dice respecto a un territorio, ¿cuál es la escala mínima? ¿Onde empieza y acaba la paisaje? ¿A paisaje refiere a un territorio natural? Nosotros encontramos hoy en Europa un territorio natural, esto es, un tocado por el ovo. Las armadilhas no param de surgir, cuando procuramos asociar paisaje a una realidad física. Para comprender realmente lo que es paisaje, tenemos que dar una vuelta de 180 grados y mudar la perspectiva. La tónica no puede ser colocada en el proyecto, pero en el sujeto. Para nosotros, la paisaje es fundamentalmente una perspectiva de la paisaje. La perspectiva sensorial es un espacio, cualquier espacio, sea el urbano o rural, exterior o mismo tiempo. Colocar la tónica en el carácter sensorial de la paisaje permite delimitar el concepto y al mismo tiempo dar un carácter inclusivo. Mesmo si adotamos la visión distintiva que asocia paisaje a un espacio abierto, tenemos que recordar que la paisaje no es el territorio, sino la percepción del territorio por un observatorio. La tierra, las rocas, son cosas físicas, tal como las alas, un río, una puente, pero la paisaje no son estas cosas. La paisaje es la percepción que tenemos de estas cosas. Por eso, cuando decimos que la paisaje es un producto del modelo, nos dañamos de facto al territorio o al ambiente y no a la paisaje, que es ya una traducción en este espacio. No se trata contigo de una mera traducción visual. La idea de paisaje implica la presencia de un observador. Es por eso un concepto intensivamente subjetivo. La paisaje es la percepción de alguien en concreto y dos personas diferentes, al observar al mismo espacio, pueden precisionar y entender realidades distintas de acuerdo con su formación, esto es, de acuerdo con las herramientas que dispone para entender el mundo. Pero también de acuerdo con su estado y espíritu aumentando. El concepto de paisaje es una realidad donde el hombre está y que, por tanto, lo incluye. En este entendimiento, paisaje, para allá de su realidad geográfica, resulta de la acción del hombre y de la reacción de la naturaleza. Es un concepto de una realidad que solo existe brutal cuando hay alguien para la ver y la interpretar. La paisaje es un elemento cultural que resulta de la contemplación que se hizo sobre la realidad física y geográfica y no esa realidad en sí misma. El territorio no es conocido una paisaje para el suporte y material, una condición sin la que la paisaje no existe, pero que existe para la realidad. Podemos decir que solo hay una actual paisaje a partir del momento en que existe presencia humana en el territorio. Sin presencia humana no existe paisaje. Existe apenas un territorio con coberto verde, vegetal, palmas y accidentes geológicos y geográficos. Para integrar la paisaje en el universo jurídico y el patrimonio cultural inmóvel, es, contigo, necesaria hacerla corresponder a un espacio físico delimitante. Comenzamos aquí las dificultades. Una vez que la paisaje no es un objeto físico pero una percepción, cualquier bien inmóvel agarrado a vuelo puede ser entendido como una paisaje. Si aceptamos este entendimiento, indicamos que la paisaje siempre esté presente en el mundo del patrimonio, incluso que no haya sido asociada en cuanto a todo. Cuando abordamos las cuestiones de paisaje y la gestión administrativa del patrimonio cultural inmóvel, podemos distinguir tres etapas. La protección de la envolvente de los monumentos. La protección de los vivientes cada vez mayores. La introducción de la categoría de paisaje. La valorización de la envolvente de los monumentos es tan antiga como los propios instrumentos de protección del patrimonio. Porque el carácter público de la arquitectura torna incontornable su relación con el contexto físico y, por tanto, la necesidad de tener en consideración en el ejercicio y en la salvaguarda. En el punto 3 de la carta de Atenas, de 1931, se puede leer. La conciencia recomienda el respeto en la construcción de edificios, de carácter y de la fisionomía de las ciudades, sobre todo en la visita de los monumentos antiguos, cuja envolvente debe ser objeto de cuidados particulares. Mesmo ciertos conjuntos, ciertas perspectivas, particularmente pitorescas, deben ser respetadas. La recomienda, sobretudo, la supresión de toda la publicidad, de toda la presencia abusiva de costas o fios telegráficos, de toda la industria cuidadosa, de los monumentos artísticos o históricos. En Portugal, ya antes, desde la publicación de la ley de 1718 de dezembro de 1924, es anunciada la importancia de la ley de los monumentos. La ley prevé una zona mínima de 50 metros, común a todos los inmóveles declarados, donde la autorización de la administración del patrimonio cultural es obligatórica para las ciudades urbanísticas. La ley constituye, ahí, la fixación de una zona de protección específica, feita por el caso concreto, a través del Conselho Superior de Bellas Artes, en la altura de 1924, fórmula que con adaptaciones aún hoy se mantiene. El Estado reconece, así, formalmente, que el contexto físico con que el monumento se relaciona puede ser importante para su salvación. Los textos doctrinarios y la ley de la acción nacional tienen confirmado y reforzado, en las últimas décadas, este entendimiento, y assiste-se cada vez más al alargamiento de las zonas de protección que atingem algunos casos de inmigraciones considerables, como el caso de San Juan de Tarouca, las ruinas de Troya, en la monastía de Alcabaça, como los monumentos de Alcalá. Interesa a concluir de perceber que estos alargamientos… Importa a concluir de perceber que, embora estes alargamentos configurem una evolución importante no sentido de la escala, de las zonas de protección, assume apenas a forma de enquadramiento también. Él no es un objeto nuclear, es una figura de acompañamiento, una entidad cénica, sin duda importante, pero siempre subordinada a la parte principal. Al objeto con valor patrimonial, que se pertene a protección. La segunda etapa, que es a cada vez que nos remédio para un territorio alargado, con valor patrimonial intenso, existen muchas concursas con criptizaciones, pero las más significativas, que dicen respecto a las zonas urbanas de Génes Antigas, los centros históricos. Estamos aquí perante, las zonas urbanas de Génes Antigas, los centros históricos, conjuntos monásticos, sítios arqueológicos, património vernacular. Estamos aquí perante, un fenómeno de expansión, de escala, que tendríamos que ver un entendimiento más abrangente del objeto, menos centrado en la reflexión de las partes notables y en la identificación del todo. Un ejemplo de estos conjuntos clasificados, a partir de los años 60, en que la clasificación, ya no es todo lo identificado, pero, por ejemplo, colocados en los monasterios, se classifica toda la cerca y todos los elementos que tienen una conexión directa con el patrimonio identificado. En los centros urbanos también, claro, estos conjuntos monásticos, unos como San Juan de Roca, y también los centros arqueológicos, en este caso de Castelo Velho, de Freixo de Numal, en que también los centros arqueológicos, por sí, se classifican por sí, en que también hay una interacción entre el patrimonio natural existente y las funciones respetuadas por el hombre, y que tenden también, en esta altura, a tener clasificaciones de áreas más elegantes. Aquí un ejemplo de patrimonio natural rural, el castelo, todo en todo, en todo, incluido protección de las actividades, el castelo, y también toda la actividad de la naturaleza natural. La tercera etapa es la creación formal de la paisaje cultural. Para esta inclusión, cumplieron muchas disciplinas, pero la justicia histórica, la actología y la actividad paisajística tuvieron un papel particularmente relevante. El Consejo de Paisaje Natural comenzó a ganar forma institucional. En la segunda mitad del siglo XX, en el seio de la UNESCO y del Consejo de Europa, encuentra una de sus primeras expresiones, en 1962, con la recomendación relativa a la protección de la belleza y del caráter de paisaje y sítios, producida por la Conferencia General del Local para la Educación, Ciencia y Cultura. El punto 5 de la recomendación dice que la protección no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, pero también a los lugares y paisajes cuja formación se debe de limitar o personal personalmente a la mano y a la mano. Así, conviene ampliar exposiciones especiales para la protección de 7 lugares y paisajes, tais como lugares y paisajes urbanos, que son en general los más amenazados, sobretudo por la protección y especulación de terrenos, conviene establecer una protección especial en la proximidad de los monumentos. En 1971, fue creado el Nicomós. El año de 1972, constituye otra referencia importante por la adopción de la Comisión del Património Mundial, Cultural y Natural, que no artículo primero produce, al lado de los monumentos y conjuntos, la categoría de los lugares de interés, entendidos como obras del hombre o obras conjugadas del hombre y de la naturaleza, y las otras, incluyendo los lugares de interés arqueológico, con un valor universal y excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. En 1985, la Convención de Granada para la salvaguarda del patrimonio europeo inició por la Administración Nacional Europea adopta las categorías de conjunto y sitio, y estas, entendidos como obras combinadas del hombre y de la naturaleza, para ser fácilmente construídas y constituyendo los pasos suficientemente característicos y homogéneos para permitirles una limitación topográfica notadas por los niveles históricos, arqueológico, artístico, científico, social o técnico. Paralelamente, del Ministro de los Ángeles de Ocheca, el Comité del Patrimonio Mundial comienza a discutir especificamente las paisajes culturales no ámbito de los criterios de identificación y gestión de las paisajes rurales y los sitios. Esta discusión culmina en 1992 con la adopción de nuevos criterios de identificación y avaliación para la integración de bienes en la lista de patrimonio mundial, que pasan a contemplar que la esta nueva esguerra colombiana y cultural dividida en tres categorías. Paisajes diseñadas y creadas medicinalmente por hombre, paisajes organicamente evolutivas divididas en paisajes fósseis y paisajes vivas y paisajes culturales y paisajes culturales En 1995, son inscritas en la lista de patrimonio mundial las dos primeras paisajes culturales, los terrafos de arroz de las cordilleras filipinas y la paisaje cultural de Sinta. Entretanto, UNESCO continuó a sistematizar categorías específicas para áreas alargadas y previo patrimonio misto cultural-natoral coexiste con paisajes culturales, ciudades y centros históricos, canales de patrimonio y rodas de patrimonio, en una confusión de nomenclaturas y subdivisiones que son también modelos de expansión patrimonial. En 1995, el Consejo de Europa, produjo la recomendación relativa a la construcción de paisajes culturales integradas y públicas de paisajes y paisajes, y también la construcción de la paisaje del mundo, y pasará a concluir el documento de referencia. Cada parte se compromete a reconocer jurídicamente la paisaje como componente essencial del cuadro de vida de las articulaciones, expresión de las diversas de la diversidad, del patrimonio cultural y natural y fundamento de su identidad. La paisaje que es considerada una decena convención europea es, en la inicial, una paisaje cultural, absolutamente dominante en el espacio europeo, expresando los diversos factores naturales existentes, pero también con una muy larga acción humana sobre estos factores. La paisaje natural sería aquella en que la articulación de los diversos factores naturales a lo largo del tiempo no fuese, o fuese apenas, ligeramente, afectada por las comunidades humanas, lo que solo acontece puntualmente en Europa. En general, a forma directa, pero también indirecta, prácticamente todas las paisajes de hoy registrán en mayor humor oral entre las comunidades humanas. La paisaje natural La paisaje natural La paisaje natural es una categoría totalizada, donde todo cabe, una especie de respuesta última a los deseos proteccionistas, capaces de abarcar el mundo en el campo de acción del patrimonio cultural. En Portugal, la ley del patrimonio cultural no prevé formalmente la categoría de paisajes, mas apenas un monumento, conjunto y sitio en la línea de la intervención de Granada. Esto no significa, como vimos, que el Estado no tiene ya aceito proteger totalmente muchas paisajes. Mesmo aquellos que tengan dificultad a aceptar que el concepto de paisajes se puede aplicar con el mundo, podrán reconocer que existen, ya en Portugal, muchos territorios de gran dimensión classificados, declarados, independientemente de se llamarem paisajes u otra cosa cualquier. El Alto de los de la Teja, el Parque de la Costa de la Poa, la paisaje natural de Sistema son los ejemplos. Esta es la área de clasificación de alto duro vinheteiro, cuja zona clasificada es... la zona clasificada es esta zona más próxima al vio, y toda la otra es la zona de protección de... la zona clasificada es esta más escura y la zona de protección de la zona clasificada es bastante larga. Aquí también la paisaje natural de Sistema, que es una parte agraria que coloca también problemas de conservación porque está extremamente ligada a la organización agraria de este espacio. Y la... 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 la,... es la... ya sea que se mantiene esta localización de este espacio, evidentemente esta paísaje puede quedar destruible o queinkame. Por tanto, esta cuestión de la clasificación de grandes áreas abrangentes, grandes áreas clasificadas, coloca nuevos desafíos a las cuestiones relacionadas con su preservación y salvaguarda. Tenemos instrumentos legales adecuados para proteger el patrimonio del hogar, son instrumentos que tienen dezenas de años, ven desde el inicio del século XX, estas nuevas paisajes colocan nuevos desafíos en términos de protección y de gestión. Muchas veces no es suficiente que las entidades que tradicionalmente protege el patrimonio declarado, las entidades ligadas a la cultura, al patrimonio cultural, es necesario intervenir en otras entidades para proteger estas áreas mucho más alargadas y para intentar que ellas puedan continuar congelar la paisaje para que continúen los elementos que llevan a su declaración y que nos llevan a su apreciación. Esta es la paisaje cultural de Sistelas, en Arca Valdez. Sistelas, en Arca Valdez, en Arca Valdez, en Arca Valdez, en Arca Valdez. Si, Raúl y Arenda Valdez, en Arca Valdez, en Arca Valdez, en Arca Valdez, en Arca Valdez. Muchas gracias.